En la campiña sentada Esta mi abuela Luciana Aunque esta vieja y cansada Tempranito se levanta Justo al cantillo de un gallo Y al toque de mi guitarra Pero ya se viste de blanco Pa' la faena de lina Y antes de coger la calle Pa' casa de sus vecinos Le pone un vaso de agua Aranje de su marido Y pa' que nada le falte En el transcurso